hermanos y hermanas aquí estamos con casi como si queremos que aquí para que ustedes como es la cultura de cada país o de cada parte del mundo yo voy a hablar en español y lo mismo que yo digo en español hola amigos como están ustedes estamos disfrutando unas buenas vacaciones a nosotros nos gustan mucho las mujeres a mí me gusta más de todos ahora no vamos a ver nosotros nos gusta mucho mujeres, mujeres, girls ¡Dorosa! Danilo Medina está haciendo un buen trabajo después yo quiero a Leonel Fernández ¡Ay entonces! ¿Qué estábamos con la verdad? ¡Tenle de! ¿Tú eres paladita? ¡Golad! ¿Tú quieres ser feliz mautita? ¿Cómo se dice en árabe Feli Bautista? Feli Bautista es un nombre, eso no tiene traducción. ¿Cómo se dice aguacate en árabe? Abogano. ¿Cómo? Abogano. Ok, ok. Ahogado, que se ahogó. Ahogado. Ah, abogado. Ok, ok. Una última pregunta para usted y para ver si usted pasa la prueba de fuego. Sí, claro. ¿Cómo se dice en árabe? ¡Bomboniente meite bien! ¡Bomboniente meite bien, Teripa! ¡Anda chola! Está bien.